¡Tiempo! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ey! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Un minuto! ¡Dale! ¡Ven! ¡Esa mano ahí abajo vos! ¡Abierta! ¡Sé que le vamos! ¡Ya no tiene que saber! ¡Vos te cargas un montón conmigo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé qué se puede! ¡Uno! ¡No quiero! ¡Ah! 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 ¡Dos! ¡Aquí está! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Cuatro! ¡Vinco! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Seis! ¡Diete! ¡Tienes a mano! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Buenas! ¡Ya le metas rectas! ¡Cantio de 10! ¡Dose! ¡Dose! ¡Eso! ¡Y en salida! ¡Arriba! ¡Cantarse! ¡Quinte! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Diez! 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 ¡Ven! ¡Nueve! ¡Sie! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Zin! ¡Saludo! ¡Am Buffus! ¡Hobrido!